Hay que poner buena madera acá en el Centenario. Como la Gim de la Cerradino, Lagunón de Rivera. 36, toca Fagundes para que trepe Lozano, se va quedando con ella. Arranca con balón dominado, toco para Zabala, que arranca en el caso del 8. Está atacando Nacional, que va contra el Rojo de la Colombia, se atenciona. Devuelve para Lozano, y Lozano toca para Fagundes, que sale a buscar juego. Quiere enganchar, engancha y escapa, devolvió para Zabala, va resacando el fondo de Liverpool. Va a trabar Coeno, le queda un paramedina, que le pega acá contra el sector derecho para Rivero. Va a buscar Rivero contra Treza, lo marca Treza, se la robó. Vino para Cándido, y Cándido para Treza, y Virgen Benigro. Y está atacando Nacional, va a Treza, soltó hacia atrás. Va para Rodríguez, le pegó al arco. ¡Gol! ¡Gol de Nacional, Jonathan Rodríguez! ¡De Nacional, Jonathan Rodríguez! ¡Pero todo el corazón de Treza, que tiene un corazón enorme! ¡Que no dio pelota por perdida! ¡Que Traboga no se la llevó! ¡Se la dio a Cándido desde el suelo! ¡Con el último aliento la empujó! ¡Y después tocaron hacia adentro! ¡Le quedó a Jonathan Rodríguez! ¡Que le pegó abajo! ¡Con la pista rápida del estadio! ¡Para ponerla contra el vertical izquierdo! ¡A los 37! ¡Entre las lluvias torrenciales! ¡Se revientan los corazones tricolores! ¡Aparece Jonathan Rodríguez! ¡Y Nacional le quiere dar un sorbo a la copa! ¡Apareció Jonathan Rodríguez! ¡Pero toda detreza y Cándido! ¡Con unas ganas bárbaras! ¡Entre las lluvias! ¡Le pegó abajo! ¡Jonathan Rodríguez! ¡Está ganando Nacional! ¡Fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo! Pero una jugada con participación de por lo menos cuatro De Cándido que desde el piso Después que Treza había trancado Desde el piso se la pasó a Treza Treza que se la jugó a Zavala Zavala atrás Y el Yona de la gente El Yona del barrio humilde El Yona que vino a cambiar palomas Para transformarlo en halcones En el medio de la cancha de Nacional La coloca contra el palo abajo Para poner a Nacional 1 a 0 en esta final Alma, corazón y vía El número 19 por el sector izquierdo Lo había mandado por ahí Repeto, quería generar fútbol por este lado ¡Qué bien Cándido! ¿Cómo le devuelve ese balón desde el piso? ¡Excelente! Y ahora sí Treza la pasó al medio Como no lo había hecho antes La pared entre Zavala El Yona Sí, el 5 Estaba solo en la media luna Levantó la cabeza y la mandó a guardar ahí En el ángulo inferior Donde se clava El vertical izquierdo Para anotar el primero Lo gana el bolso 1 a 0 Se levanta la gente Le va a pegar Rochette Queda un minuto Levanta largo Contra el sector derecho Valcón a buscar Devuelve el Iber Pero hay falta Contra el hombre de Nacional Estiro libre Hay falta Y estiro libre Y el tiempo corre Y van a quedar 30 segundos Y la gente de Nacional Se levanta Y la gente de Nacional Festeja Atrás de largo Están atendiendo Al hombre de Nacional Robert Tiro libre Y el técnico busca un cambio Si usted busca repuesto Para su camión Mercedes Allá la seguro Tiene Allá la más de 80 años Vendiendo el repuesto Seguro Teléfono 2902 O sea 31 31 Y va a pegar Zavala Estamos en 47.50 Se va a terminar De un momento a otro Va a ganar Nacional El campeonato intermedio Con gol de Jonathan Rodríguez Hay tiro libre Vino contra el sector derecho Va a Zavala La tiró para Ocampo En el área Se va a quedar con ella Enganchó Pedían penal Dijo que no mató Y la va sacando Liverpool del fondo Y va hacia adelante Corre Figueredo Barre Para marcar Carmallo Se queda con ella Ya le pega contra el sector derecho Vino por Ocampo Y está atacando Nacional Se va a quedar con ella Ocampo Entregó para Zavala Va a resacando el fondo Va a resacando el fondo Ya está el tiempo Ya está el tiempo Más descuento Ya está el tiempo Más descuento Se va a terminar Va a hacer el grito Solo del estadio Nacional campeona Le va pegando hacia adelante Marca Carmallo Va a mirar su cronómetro Se va a terminar el partido La va sacando Fagunde Va a mirar el cronómetro 48 Le va a dar la última Bola Estiro libre Este medio campo Juega seguro Y si de seguridad electrónica Se trata No duden llamarnos Y Luan Group Cámaras, alarmas y cercas eléctricas Y Luan Group 099 131 744 Lleva la última Liverpool 48 48 50 Devuelven a bordo Va a mirar su cronómetro Terminó 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 Nacional campeón Terminó 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 Nacional campeón Terminó Terminó Nacional campeón Del intermedio Nacional campeón Del intermedio Daniel Ordonia Bueno, es campeón El mejor equipo Del torneo Que tuvo un puntaje espectacular Apenas tuvo dos puntos menos Por el empate en Cerro Largo Nacional gana Es campeón Gana por el primer tiempo Pero fue justo Porque en el primer tiempo Pudo irse con varios goles De ventaja No lo fue En el segundo La pasó mal Lo supo aguantar Y hay hombres de gran rendimiento Sobre todo De punto de vista espiritual Con un gran sacrificio Físico también Un gran sacrificio Y la verdad es que Nacional me parece Es el justo campeón Bien está Armándose Lo que va a ser La entidad de la Copa Nacional Campeón del intermedio Dame música De Nacional Tricánico Con el menino De Nacional Que suene Que suene En Radio Nacional Y para todo el país Te escucho bajo Con de Jonathan Rodríguez El de Estadio Y el hombre que llegó Con menos vitrinas Fue el que llevó Otra vez una copa A la vitrina Para el equipo tricolor Aquel que aparecía Y que muchos hinchas Preguntaban De dónde es Y a qué bien La Nacional Vaya Si de a poco Fueron cambiando Las consideraciones Para el ex hombre De Cerrito En la jornada de hoy Con un partidazo Pero ha tenido también Un campeonato La verdad De muy buenas condiciones Y con una sutileza tremenda Para los 36 minutos Del primer tiempo Poder poner El único gol Que tuvo el partido Quizás merecía Algo más El equipo de Liverpool Y vaya a saber Porque hay que invocarle También al trampero Esto es fútbol Señores Y de esa manera Si no le invocás Es muy complicado Y si aparte tenés Dentro del arco O en el arco Mejor dicho A un tipo Que hace 23 partidos O 23 partidos Ha tenido Mejor dicho De que no le convierte En un gol Es realmente difícil Es el mejor Del intermedio Nacional Se queda otra vez El dueño del intermedio Con su copa Bien festejan Los jugadores Acá contra el sector De la Colombia Se está armando La ceremonia Para que Nacional Levante la copa En un ratito Con el gol De Jonathan En una final Que tuvo lluvia Que tuvo buen marco De público Y en una bonanza Grande que tiene El pueblo tricolor Que espera por Suárez Que jugará En Maldonado El sábado Que jugará El martes Copa Sudamericana El dale campeón Dale campeón Recorre el estadio Y un pendejo De los jugadores Con la tribuna Con la Colombia Me gustaría que fueran A la olímpica También Es una cosa Que siempre critico Los jugadores Los cuadros grandes Van con la barra Pero no con el público Serio Sensato El público mayor Donde hay mujeres Donde hay familias Que es en la olímpica Y donde tienen que ir También a saludar Nacional Es el campeón Legítimo Creo que es el tercer Campeonato intermedio Que gana ¿No? Si creo que si Si no recuerdo mal Tercero o cuarto Creo que es el tercero Cuarto ¿Sabes que hay algo Daniel? Perdón que está Está bueno marcarlo Ahora El único que no festeja Y que cuando terminó El partido Se tiró al piso Y creo que estaba Casi llorando Y fueron algunos compañeros Agarrarlo Foscampo Foscampo No festeja A cada rato Se está limpiando la cara Lo ven allí Cercano a la medialuna Ni siquiera levanta Los brazos No tienes el único Creo que no tiene El gorro puesto Algo pasa con Ocampo Aparte de todo Lo que hemos dicho Algo pasa con Ocampo No sé si no será De lo último De jugador En Nacional Ahí va otra gente Mirá ahí Abrazarlo Algo le está pasando Al siete Sí Yo creo que es un jugador Que tiene muchos problemas Está futbolístico Por llamarlo De alguna manera Y la verdad Y la verdad es que No es comprensible Sí, vamos Vamos con Nacional Vamos a escuchar Al vicepresidente de Nacional Alejandro Barri Siempre Repito una frase Que muy bien Ganan el fútbol Que las finales No se juegan Las finales se ganan Fomos frente a un gran rival Creo que fuimos superiores Que tuvimos que haber ganado Por algún gol más también También preocupados Como Lógicamente Por la seguida De partidos Que se nos vienen El sábado en Maldonado El martes con Con Goyagnense Estos jugadores Se dan cuando Prácticamente Dos partidos por semana Y bueno Creo que se notó Eso en el segundo tiempo Cuando Nos reflejamos un poco Creo que un tema de piernas Pero tenemos un gran plantel Y un gran entrenador Y bueno Y la verdad es que Tenemos un presente Que invita A soñar El Nacional ya venía Consolidado en el juego Pero es importante Ganar el campeonato Obviamente Lo bueno viene al final Y lo importante Viene al final Pero ganar este campeonato Es importante Para el segundo semestre Que es fundamental Sí, sí Igualmente Que lo importante Era ganar Ganar esta final Obviamente Que el premio Es una estrella más Para Para el equipo Que más título Logró A nivel local A nivel internacional Porque cuenta Una estrella Como el uruguayo Más allá Que todos sabemos Que hay una diferencia Histórica En cuanto a la A la entidad En el título Pero Lo que te dije Lo que dije Hace un rato Sus compañeros En las finales Hay que ganarlas Nadia lo ganó Fue un equipo De verdad Una cancha muy difícil Tiene lo que yo vio Inédito Y bueno Hay que cuidar las piernas Yo tenía terror De que fuéramos a largue Porque sabía que eso Nos iba a resentir Notoriamente El partido Con Deportivo Y el martes Con el equipo brasileño Y por suerte Pudimos aguantar El resultado Y somos justos campeones ¿Qué es lo que le ha dado Confianza a Pablo Repeto Porque le costó A darle Encontrarle la vuelta Al equipo No, no Eso lo dicen ustedes Que le costó Nosotros La segunda A la tercera Fecha Yo recuerdo bien Cuando jugamos Con el Liverpool Que fue campeón De la apertura En el parque central Lo pasamos por arriba Y no lo ganamos Porque ya sabemos Lo que pasó Aquí hay gol de colo Y bueno Después sí Tuvimos partidos Que no jugamos bien Pero Les preguntaría Cuántos partidos Hace que Nacional Viene sumando puntos Cuántos hace que No le hace un gol A Nacional Para eso En términos De los campeones Indictos A Rojet Creo que los últimos No sé Diez Doce Partidos Hicieron un gol De penal Y creo que eso Te demuestra también Lo que es el estilo De fuego ¿Ha podido hablar Con Suárez En estos últimos días? No, no, no Solamente ha hablado Con el presidente Y la verdad que Ha estado como loco Porque lógicamente No es fácil Mugarse para uno Yo le pregunto a ustedes Mugarse Acá en Montegui Es una locura Es una locura Imagínate Mugarse con tu familia De un país a otro Y bueno Y volviendo a A que uno de sus amores Hasta ahí compañeros La palabra Del vicepresidente nacional Del doctor Alejandro Balbi Bueno, muy bien ¿Dónde estás Que no te estoy viendo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?